La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y esa fue mi opinión de por qué estoy en contra Hola, mi nombre es Yesine Zapata La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días es la ruina si seguimos así. Esa es mi opinión. Hola, mi nombre es Emilia Canales y hoy les voy a dar mi reporte de por qué estoy en contra del aborto. Bien, yo estoy en contra del aborto porque pienso de que todos tenemos derecho a tener una vida y de que la madre al abortar su hijo puede quedar con un daño psicológico o con la culpa. Por eso estoy en contra del aborto y porque también no es justo que una pequeña criatura no tenga la culpa de lo que esté pasando entre sus padres. Por eso estoy en contra del aborto. Hola, yo me llamo Catalina Calderón y les voy a dar mi opinión por qué estoy a favor del aborto. Yo estoy a favor del aborto porque el niño al ya nacer puede que la madre no lo quiera y sea abusado, le pegue, lo maltrate o puede hasta que lo deje botado en algún lugar donde no hay personas o puede hasta quedar el niño, puede hasta morir el niño en manos de una persona que no lo quiere y que no ha querido que ese niño naciera. El niño puede tener muchas secuelas, puede ser por culpa de la madre, puede ser drogadicto, puede ser ladrón, puede terminar en muy malas manos si el niño no tiene una educación o tiene una madre que sí lo quiere y lo ama. Y ese fue mi opinión. Hola, mi nombre es Ezequiel Villegra y yo estoy en contra del aborto porque pienso que abortar es matar una vida que está comenzando a sufrir. Todos tenemos derecho a la vida, lo dice nuestra constitución.